No, un culillo ni el hijueputa. La gente cree que voy a ir a correr, hermano. Están acá con todas esas cámaras, es una presión la berraca. ¿Y qué tal no hacer el oso, caerse aquí? ¡Tres, dos, uno! ¡Nos vamos a batalla! Muchachos, ¿saben qué es este botón? Este botón es el del poder de Full Gas. Con este activo el semáforo, cada vez que ustedes ven que cambia y se activa la pichurria, el semáforo. Hoy tenemos una batalla increíble aquí en Full Gas, gracias a la gente de Jabolin. Cuatro tiempos, pichurrias, que es un aceite que viene, un lubricante que viene, pero con toda en Colombia. Así que prepárense, porque eso se va a llenar por toda Colombia. Si no lo tiene, saluda a toda la gente en la costa de Colombia que están llenos de Jabolin. ¡Ale, pues, pichurrias! Hoy tenemos aquí nada más que a la Zetamil. ¡Hágame el favor, la pichurria! ¿Su nombre? ¡Armando! ¡Armando, un problema! Es que viene este man, porque hoy viene a enfrentarse a una MT-09. ¿Cómo la ve? Está dura, pero bueno, vamos a hacerle la primer beso. Vamos a ver cómo nos va. Zetamil, ¿qué tal la Zetamil? ¡Ah, una excelente máquina! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Ay, que suena muy rico esta vaina! ¿Qué es lo que más le gusta de la Zetamil? No, todo, el porte, el sonido como quedó espectacular. Y no, yo me enamoré de esta moto, la tengo de cuatro años, pero divina. Ahí está, entonces la conoce muy bien. La salida perfecta porque conoce su moto. ¡Vaya, ese color qué! Es la primera vez que lo voy a hacer así, la primera vez. ¿Sí? ¿La primera vez duele? ¡Ja, ja, ja! No me duele mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, suena MT-09! ¿Cómo la ve contra ese man? ¡Ay, vamos a ganarle! ¡Ja, dale pues papá! MT-09, todos los amantes de las motos Naked, tenemos las dos motos más emblemáticas y enamoradas de todos los que nos gustan las motos de alto, la Zetamil contra una MT-09, dos motos divinas. ¡Yo Pichurria! ¿Su nombre? ¡Johan Caicedo! ¡Johan Pichurria, MT-09! ¿Qué tal la MT? ¡Muy buena! Un fierro muy bacano. Oiga, ¿se sobrevaloró o no esta moto en Colombia que subió de precio pero absurdo? No, bastante, eso está como 10 millones por encima, 11 millones, eso está costoso. O sea, subió muchísimo precio. O sea, usted compró esta moto y ya ahorita le vale más. Sí, claro, harto. ¿Estás ganando? Vale, eso gasta un buen negocio. Sí, claro, ahorita sí. Esto es como decir en los garros Toyota, no se pierde sino se gana. Oiga, listo, MT-09 contra una Zetamil. Hicieron prácticamente el mismo tiempo en clasificación. ¿Usted qué cree? Uy, sabro, sabro, sabro. Es que él falló en la salida, pero pues esperemos a ver cómo nos va. Dale, pues de una, papá. Cuídense mucho, ¡vamos con toda! Mira esa cara. La verdad, esa me gusta más que la nueva. ¡Ah, es que es una chimba esa moto, hombre! No sé si comprarme esa. ¡Yiii! Estoy entre estas dos como para juguetear, una Zetamil o una MT-09. ¡Ah, qué chimba! ¿Cuál comprarme, Pichurria? Si usted está en Ecuador, Pichurria, tiene que contactar a la gente de Amazon eBay Compras para que le lleven cosas y mercancía desde Colombia. Si a usted le gustó ropa, un accesorio, un repuesto para su moto, llantas, lo que necesite de Colombia se lo lleva la gente de Amazon eBay Compras. Contáctelos ahí en Instagram. Les escribo, ¡ay, burro, ¿cómo está? Tienen oficina en Quito y en Guayaquil, así que pilas, papá. Allá están. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, señores? ¡Ay, qué rico! ¿Cómo suena la Zeta? ¿Cómo suena la MT-10? ¡Ay, señores, prepárense porque nos vamos a batalla! ¡Ey, ey, ey, ey! Se fue, se fue. Está ensayando, está ensayando. Relájese, relájese, nervioso. ¿Qué se siente estar en las batallas? No, un culillo ni el hijo de puta. No sé. La gente cree que, ¡ay, que voy a ir a correr, hermano! Estar acá con todas esas cámaras es una presión la berraca. ¿Y qué tal no hacer el oso caerse aquí? O que no pueda salirse, le quede el neutro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo arrancar? No, se me movió y pues como ustedes dijeron que se movió. No, no, es que se mueve y se bloquea el semáforo. Tiene que estar totalmente quieto y ¡pum!, en el semáforo. Ok, listo. Esperemos que venga este man y salimos otra vez. ¿Listo? ¿Me lo reinicia, por favor? ¿Todo listo? ¿Listo, señores? ¿Todo listo? ¿Llore? ¡Duro, duro, duro! ¡Señores, otra vez! ¿Cómo suena la Z-1000? ¿Cómo suena la MT-09? ¡Todo listo, señores! ¡Nos vamos a batalla! ¡Oh, sale durísimo la Z-1000! ¿Cómo fue la Z-1000? ¡Todo listo, amigos! ¡Gracias, vamos a batalla! ¡Sale durísimo la Z-1000! ¡Solo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo salió de duro, papá? Salió perfecto. Bien, bien. Sirvieron los consejos de Diego. Oiga, piras pues hasta el cono. ¿Listo? Mejor el tiempo. Miren qué hizo. 12-5. Mejórelo. ¿Listo? ¿Cómo la vio? La moto es de 12 segundos. Yo sé que la puede bajar de los 13. ¿Listo? De una, listo. Demoró mucho en salir pendiente y pum. Sé para arrancar de una sin que se le levante. Y va de una. ¿Listo? Baje los 13. Ese man ya está muy lejos. Pero baje los 13. ¿Listo? Va de una. Va. Ubíquese, ubíquese. Para adelante. Ahí quietos. ¿Listo? La segunda salida. Vamos con toda. Con toda. ¿Listo? ¿Todo listo, señores? Nos vamos a batalla. ¡Ey, pichurria! Yo sé que me le tiré la batalla. Pero recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 6 de la tarde. Y live aquí en YouTube todos los viernes a las 8 de la noche. Nos vemos, pichurria. Y nos vamos a batalla. ¡Eso! ¡Tenemos batalla! ¡Tenemos batalla! ¡Tenemos batalla! ¡Tenemos batalla! ¡Ya se va la Z-1000! ¡Sí, señores! Nada que hacer. La sacó mejor la MT, pero nada que hacer con la Z-1000. 12-5-13. ¿Cuál? 12-6. ¡Uy, 12-1! ¡Uy, le sacó un segundo! ¡Le sacó un segundo! ¡Muy buen tiempo! ¡De los mejores tiempos de los 12 segundos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Bajó más de un segundo! El de clasificación a carrera. ¡Oh! Acá mejora uno en pista, papá. ¿Cómo lo vio? ¡No se engañó! ¡No se engañó! ¡Eh, falta una! ¡Falta una! El mismo tiempo calcó la salida anterior. ¿Va a mejorar esa? ¿Quieto o el movimiento? ¿Es mejor quieto? ¡Quieto, sí! Es mejor quieto. Si el movimiento ya más lo atiende. Listo. Bájelo a los 12 segundos. Está haciendo quizá el mejor tiempo de los 13. Pero en 13 segundos hay otro tipo de moto. 7.50, cosas así. Esta puede llegar a 12, 12 y medio. ¿Listo? Trate de bajarla un poco. Ya mejoró el tiempo. Listo. Nada que hacer. Gana la Z1000. Oiga, Z1000. Y churria. Don Armando. 12-1. Un poquitico mejor y bajé a 11. Ese es su reto. El reto, pues. Si lo baja a 11, si baja a 11, le doy una chaqueta de full gas. Bien, listo. Vale, pues. Ahí vamos de una. ¿Listo, señores? ¿Todo listo? ¡Nos vamos a batalla! Se movió, se movió. ¡Nos vamos, nos vamos! Se movió, se movió, se movió, se movió. Se movió, se movió, se movió, se movió. No, no baja a 11, no baja a 11, no baja a 11. ¡Tengo chaqueta! No le di la chaqueta. Y vamos, le casi, hijo de puta, 12-0-0, María. Eso no vale. No baja a 11, no baja a 11. El mejor tiempo de 12 segundos, vea. Ese man para que lo quiten de ahí es imposible. Va a ser el mejor siempre. O sea, en la tabla de posiciones de 12 segundos no lo va a quitar nadie. Tengo que contarle algo, mire su tiempo. ¡Ay, no! ¿Uno hace la diferencia? No va a ser, no es tan 11. Oiga, Pichurri, al final no tuvo tiempo, se movió antes de salir. Entonces, Paira, no podemos tomarle tiempo. 13 segundos es su tiempo, el mejor de 13. Así que ahí vamos a aparecer en la tabla de posiciones que van a ver en este momento. De los 13 segundos, queda ese man como el primero. Muy buen tiempo. Y muy buen tiempo de 12. Nadie lo va a quitar de la tabla de posiciones de 12 segundos. Este es el número uno. Ahí está. ¿Listo? El mejor en 12 segundos, la Pichurri, ahí está. Un saludo a quién. A mi esposa, a mis hijos, que los amo. Está buena. ¿Y la Pichurri, a quién? Un saludo a quién, Apernia. A mi mamá, a mi papá y al Club de Fulgas. Esa vaina, papá. Gracias por venir. Listo, cuídense mucho. Los felicito, lindas motos. Y esa pintura, hermanos, está toda loca. Buena, parce. Con toda. O sea, es de aquí, mañana, a cualquier lugar del mundo, Pichurri. Ya se cayó. Suerte es que le digo. Tres, dos, uno. Nos vamos a Guadaglia.